La bella durmiente La bella durmiente cierra los ojos pero no duerme Está esperando al príncipe Y cuando lo oye acercarse simula un sueño todavía más profundo Nadie se lo ha dicho pero ella lo sabe Sabe que ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos Ejemplo a la bella durmiente La bella durmiente durmiendo Sabiendo que el príncipe se las pega bien duro Y no hace nada al respeto Y el príncipe con una cualquiera cuerda de esa en la calle Y teniendo una mujer que tiene amor para ofrecerle y no hace caso Pobre media durmiente que no hace nada al respeto Y te digo Vamos de aquí Que no nos quieren estar aquí Pero vamos de aquí un refresco Dame una salenopina Pepsi, por favor. ¿A cuánto está la Pepsi, Romero? Aún no le quedan. La barata a tu pie. Que sigue. La música. ¡Mira! ¿Y aquí tenemos música a la barra o qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se dañó la cosa? Creo que sí, se dañó el cable. Ah. Pero ¿sabes que tú eres el panterna que yo he visto en mi vida? ¿Verdad? Que el servicio es bien malo, yo no vuelvo aquí. Ya no, ¿por qué te querías ir? Y hasta dejas el dinero suyo. No, no tienes dinero suyo esto. Me puedes traer para atrás si quieres. ¡Avanza bien! ¡Eres más lento que mi abuela! Entrámonos para aquí, ¿verdad? Hay que ir un chicle. Vamos. Cuando ya me subharte,MY se des니en, le vamos a hablar Sweet movie. Bueno, muyabé. Pero, bueno, tu no be rancho. Vamos a darle a ciclisto, lo humo, creo que sí, lo que yo creo. ¿Cómo la pasaste hoy? Bien. ¿Te gustó la barra? A mí me dio pavolera por el tipo, así que no sabía hacer nada. Sí, no sabía hacer nada. No podía ni coger los chavos, ese tipo como un quedado. ¿Tú buscas el dinero cargado? No. Se quedó con los chavos, a mí no importa. ¿No se voló? Yo creo que no sé. Ahorita chequeamos. Ahorita, esta noche, volvemos. O cuando podamos. ¿Entro? Dale, vamos a tu cuarto. Ok. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te la estoy pegando contigo. Te la estoy pegando contigo, chico. Pero mira. No, no, no. No, no. No, no. Pero mira. Dios, ya nadie me quiere. Yo lo que le voy a importar es lo que me pase a mí y mi vida. ¿Sí? Me quitaré mi vida. Si me muero, creo que es el mundo va a ser feliz. Porque no voy a estar con ellos. No puedo creerlo. Se ha muerto. Mal. No se están malas. Gracias, Pancho. De nada, que ya venimos. Qué triste. Realmente, tengo aquí los papeles de la casa y de los negocios. Que tengo que firmar eso. Mucho dinero. Y tengo el portafolio de los papeles y la mierda que tiene de los negocios. ¿Cómo está? Necesito aquí que tú firmes. Espérate. De los negocios y papeles que tienes, mucho dinero. ¿Ok? Y es para ahora. Aquí tiene el Banco Popular los papeles de la casa. Contenido pluma. ¿Qué? Dua. ¿Qué pasa con la bluma? Ah, no tengo pluma, no hay bluma. ¿Qué pasa con la bluma? No hay flujo de la bluma. Ah, ¿qué pasa con la bluma? Ah, ¿qué pasa con la bluma? Está. ¿Qué pasa con la bluma? ¿Qué pasa con la bluma? La policía es el palacio. Aquí. Yo también. Aquí. Y aquí. Aquí te vas a dejar de saltar. Eh, al final el papel es loco. Sí, loco. Yo nunca confío en ella. Siempre te vas a hacer formalizar también. Y todos los lunes está doble. Aquí. Bueno, pues eso sería todo. O sea, lamentablemente, escuché lo de su esposo, que hizo un buen dinero a mi abogado. Yo creo que va a ser buen dinero. Aquí está su pluma, Mr. Oxford. Sí, no sé dónde viene. No, no. Pachy bad, buddy. Y lo que afirma es a grande. Ah, pues ya, grande. Será, end of singing. Elena y Menorado. Genena jamás volverá junto a Menorado. Un marido, que para brindar su honor complica a tanta gente y a tantos dioses, demuestra que tiene más amor propio que amor. Menorado es un amigo. ¿Cómo estás? ¡Eh, marido! ¡Woo! ¡Aquí está! No me veo, señor. Ay, Dios mío. Sí. No, es una lástima. No, es una lástima. Y ahí quedándome. Bella, veniente. Venga los papeles de tu casa, le tenés que firmar, porque todos los negocios que él ha hecho del banco y todas las merdas que tenía, para que lo firme, y sea tuyo, y los papeles de la casa, todo es tuyo. Perfecto, una pluma. Una pluma, yo no tengo pluma. Ajá. Ya, vamos a ir. Tomamos varias veces mas, enfatamos varias veces mas. Grabamos 2 darkarias como colocamos neste guión. ¿Estás ok? Ya, igenis que abatimos. Cinco, estás aquí. Enicos de tu casa, 準備as. Ten creation娘. Setidak como, Ahor evolucionamos. Ya, y arrumo. ¿Por qué no pudo ser Santander, no? ¿Por qué no pudo ser Santander, no? Es como una coapola. Wow, esta casa está tremenda, con todo el cacho de quesito. Con un pelo, con un chico. ¿Verdad? Aquí tengo, señor. Dios te bendiga. Entonces, ¿tú quieres que agotar dinero? Bueno, vamos a ir en la... Allí en el barco de Santander, y después vamos a ir para la frega. Y vamos a ver. ¿A quién? Ese tipo de opción, ¿verdad? Este... Ah, pero no me fui nadie. Un bravo, un marrón. ¿Qué? Mejor. Nosotros probemos sí, mi amor. Yo haría todo chingloro contigo. ¿No quieres más amor propio, mi amor? Sí, mamá, mi amor. Yo tengo más practiculantes como niños. ¡Yo puedo ganar! ¡Yo puedo ganar! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.